Israel Aldave, ¿se presentó Emanuel en el Senado? ¿Llevó a Mijares? Sí, así es, Joaquín. ¿Llevó a Lucero? No, fíjate, fíjate, Joaquín, que no se presentó solo, solo llegó aquí Emanuel, acompañado, por supuesto, de su familia. Aquí en la Cámara Alta, Joaquín se le entregó un reconocimiento por su trayectoria musical. Habló ante el Pleno de esta Cámara Alta, Joaquín, y le envió un mensaje a los políticos y a los legisladores, que así como él lo hace en cada escenario, en cada concierto, pues que se ganen el corazón de la gente. Uno gana el corazón de la gente, el aplauso viene desde el corazón de la gente. Y ustedes como políticos, si se ganan el corazón de la gente, el aplauso sabrá diferente. No sabrá de mentiras, sabrá de de veras, a tierra y a corazón. Gracias por decirme que los acompañé, unos desde chicos en la prepa, otros más adelante, otros, como pregunté antes, encontraron a la chica de humo y la condensaron y se casaron con ella. Otros andan buscándola toda la vida. Otros quieren dormir cansados para no pensar ya en el cansancio. Y otros estamos aquí para decir, tengo mucho que aprender de ti, amor. Gracias. Dejo aquí las palabras del gran Emanuel, hoy reconocido aquí por los senadores de la República. Gracias, Israel. Gracias. Te mando un abrazo, Emanuel. Muchas felicidades. Muy merecido.